El 9 de abril de 1948 es recordado como una de las fechas fundamentales de la historia colombiana, pensada en cierta forma como el momento fundacional de la violencia política que ha venido azotando al país desde hace varias décadas. La fecha se ha asociado principalmente con las revueltas que se dieron a lo largo y ancho del país en lo que popularmente se ha llamado el Bogotazo, ocurrido como respuesta al asesinato del líder popular Jorge Eliezer Gaitán, lo cual según algunos inauguró el periodo conocido como la violencia. Pero existen elementos complejos detrás no solo de las causas del hecho que involucró a la violencia política bipartidista, la desigualdad social y las dinámicas del poder que imperaban en el país, sino también en sus consecuencias, que más bien obedecieron a un proceso que venía moldeándose mucho antes del asesinato del llamado caudillo del pueblo. ¿Por qué se dio entonces esa explosión de violencia el 9 de abril? ¿Se buscó una revolución popular? ¿Cómo se vieron afectados o favorecidos los intereses de las estructuras de poder ese día? ¿Cuál es el legado de la fecha? Hoy en Viajeros en el Tiempo trataremos de responder estas preguntas. Parte 1. ¿Qué circunstancias llevaron al 9 de abril? Es importante entender que las causas del Bogotazo fueron la culminación de una larga serie de procesos que venían construyéndose desde hacía varias décadas. Aquí vemos elementos como la creciente brecha social que venía desde la época colonial, la violencia institucional y los enfrentamientos entre los dos partidos dominantes, el liberal y el conservador. En la década de 1940, Colombia entró en una crisis política, producto del debilitamiento de la llamada República Liberal, nombre que se le dio a la época en la que el Partido Liberal colombiano logró al fin conquistar la presidencia, tras décadas de hegemonía del Partido Conservador. La crisis de esta República Liberal estuvo centrada en los múltiples problemas que enfrentó el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo, que por un lado fue golpeado por el colapso económico resultante de la Segunda Guerra Mundial y por otro se enfrentó a la creciente oposición del cada vez más radicalizado Partido Conservador. La feroz oposición estaba encarnada en el furioso líder natural de ese partido, Laureano Gómez Castro, quien era un simpatizante del fascismo europeo, tratando no solo de crear lazos con la España franquista, sino también con los nazis alemanes y fascistas italianos, que él pensaba serían los ganadores seguros de la Segunda Guerra. Por tanto, el poder debía quedar en sus manos tras lo que él pensaba sería el derrumbe de los gobiernos liberales del mundo. Para este fin, Gómez emprendió una campaña de desestabilización del país a través de su periódico llamado El Siglo, que por ejemplo usó hechos dolorosos como el asesinato en 1943 del boxeador Francisco Pérez Mamatoco para crear un violento sentimiento antigobierno entre las bases conservadoras. La crisis del gobierno de López tuvo su cúspide con un intento de golpe de Estado en julio de 1944, que debilitó lo suficiente al presidente para que renunciara un tiempo después, dejando que el periodista Alberto Lleras Camargo finalizara su mandato. La arena de las elecciones de 1946 sería la que traería al frente a la figura legendaria de Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán era en muchos sentidos un político radicalmente distinto a todos los demás. Nacido en una familia humilde del barrio Las Cruces de Bogotá, Gaitán se formó como abogado, logrando estudiar bajo la tutela del reconocido criminólogo italiano Enrico Fermi, en Italia. Al regresar, Gaitán fue uno de los pocos en denunciar la masacre de las Bananeras de 1928 y se expuso como simpatizante del socialismo con su texto Las Ideas Socialistas en Colombia. Poco a poco, Gaitán se empezó a destacar dentro de la arena política, usando un discurso antiimperialista y antialigárquico, lo que le permitió crear un movimiento de masas que tuvo la plaza pública como escenario principal. Brevemente dirigió un movimiento conocido como el UNIR, pero tras no tener mucho impulso, decide mantenerse dentro del Partido Liberal. Aunque su paso por la alcaldía de Bogotá tuvo elementos contrograciales y poco populares, recibió protestas por tratar de uniformar a los taxistas y eliminar el uso de la ruana, Gaitán, con su espectacular oratoria y su personalidad magnética, logró poco a poco consolidarse como un potencial candidato en las elecciones de 1946. El movimiento de Gaitán se caracterizó por tratar de agrupar sectores que por lo general eran excluidos de la arena política, incluyendo campesinos, obreros, emboladores, choferes, vendedores de mercado, empleadas del servicio, inclusive prostitutas, ladrones y mendigos. De esta manera logró una organización fuerte en barrios populares, como La Perseverancia en Bogotá, en donde líderes barriales siguieron al pie de la letra sus indicaciones, llamándolo reverencialmente, el jefe. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero es respetado. Gaitán incluso se salía de la lógica bipartidista, diciendo famosamente que el hambre no es conservadora ni liberal. Gaitán apelaba a denunciar la brecha social hablando de la existencia de un país político, las oligarquías, y un país nacional, las masas populares. Sus discursos dados en las plazas públicas de muchos lugares del país o en espacios como el Teatro Municipal de Bogotá eran transmitidos a través de la radio, convirtiendo a Gaitán en uno de los primeros políticos verdaderamente mediáticos. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su afilidad sobre la túnica de nuestro patriotismo. Pero el fenómeno Gaitán tuvo como consecuencia indirecta la división del liberalismo en cara a las elecciones. La dirección liberal, el que tenía más peso a la derecha, desconfiaba de Gaitán y propuso como candidato al moderado, aunque pasado izquierdista, Gabriel Turbay, que era llamado despectivamente el turco por los gaitanistas. Turbay era apoyado a sí mismo por el Partido Comunista, que se había convertido en rival del gaitanismo dado que el jefe se consideraba anticomunista y que las bases populares de ambos movimientos se enfrentaban frecuentemente en las calles, inclusive a golpes y palazos. La división del partido fue aprovechada por los conservadores, que inmediatamente hicieron jugadas estratégicas para tomar la presidencia, que incluyeron, por ejemplo, no nominar a Laureano Gómez para evitar que los liberales se unieran en su contra. Al contrario, se decidió poner como candidato al débil Mariano Espina Pérez, que finalmente fue elegido presidente. Esto fue una decepción para todas las bases liberales, no solo por la derrota frente al conservatismo, sino también porque los gaitanistas esperaban más votos y los moderados se preocuparon por el número de votos obtenidos por Gaitán. Lo que no se esperaban fue el despertar reaccionario que trajo el régimen de Ospina, bajo el cual se vio un enorme recrudecimiento de la violencia política. Masacres constantes de liberales se empezaron a dar, sobre todo en los departamentos de Boyacá y Norte de Santander, viéndose incluso el exterminio de familias enteras. En estos asesinatos se vio involucrada muchas veces la policía conservadora, como ocurrió en Manizales y en Pereira en febrero de 1948, en donde se avaliaron manifestaciones gaitanistas. Un líder izquierdista llegó a mencionar que el nuevo gobierno conservador se había convertido en un régimen terrorista. Semanal o quincenalmente se tomaban a pie de cuesta. En pie de cuesta, por ejemplo, si llegaba don Gilberto Barajas, esa semana bombardeaban todas las casas liberales, le ponían bombas en las ventanas y los liberales que eran conocidos como otros conservadores de buena, esas tenían que irse en la que era allá para que no los mataran. Cada mes se entraban a las iglesias y al biombo, donde eso, de ahí en adelante, tenían que entrar solamente puros conservadores. Si dentro de la iglesia se encontraba un liberal, dentro de la iglesia misma se mataba con el auspicio o buena voluntad de los sacerdotes, porque los sacerdotes, algunos de ellos, que no recuerdo mi nombre, con don Gilberto Barajas, pues decían que matar liberales no era pecado. A pesar del reaccionismo y la violencia del régimen, o quizá gracias a él, el movimiento de Gaitán pronto empezó a tomar más impulso. Gaitán organizó manifestaciones multitudinarias, como la Marcha de las Antorchas, que le valió críticas de varios sectores, que la compararon con manifestaciones del fascismo italiano, del cual Gaitán probablemente sí se había inspirado en lo superficial, tras estudiar en la Italia de Mussolini. Poco después, Gaitán sería designado como el jefe único del Partido Liberal. Algunos liberales, como López y Lleras, decidieron apartarse de la política, y otros sectores de la izquierda, como el Partido Comunista, al fin empezaron a apoyarlo. Gaitán emprendió una fuerte campaña de crítica contra el gobierno, enviando inclusive un memorial de agravios al presidente Ospina. Pero la más importante de estas manifestaciones fue la Marcha del Silencio, en la que aproximadamente 100 mil personas acompañaron a Gaitán a la Plaza de Bolívar, en una calma y silencio absoluto, para solamente oír la voz del caudillo en un discurso en voz de protesta por las víctimas de la violencia de Estado, que él llamó Oración por la Paz. Algunos consideraron que esta marcha demostró el poder que Gaitán ejercía sobre las masas, y para muchos su victoria era segura en las siguientes elecciones, lo cual lo hizo ver como una amenaza en algunos sectores. Parte 2. El Bogotazo Como a la una y cuarto y había el escándalo en toda la ciudad de que mataron a Gaitán, mataron a Gaitán y entonces todo el mundo se movilizó hacia el centro de la ciudad, hacia el sitio en donde asesinaron a Gaitán, que fue exactamente en la carrera séptima con la avenida Jiménez. En este clima de tensión se reunieron una serie de condiciones para el estallido del 9 de abril. Por un lado, en Bogotá se estaba reuniendo la IX Conferencia Panamericana, que congregaba varias delegaciones americanas convocadas por Estados Unidos con el objetivo de solidificar su esfera de influencia e imponer acuerdos que evitaran la propagación del comunismo en la zona. Es por ello que se encontraba en la ciudad el general George Marshall, que había sido el comandante general de los ejércitos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, así como el presidente venezolano, Rómulo Betancur. El gobierno colombiano puso a liberales y conservadores como representantes de su delegación en la conferencia, pero por petición explícita de Laureano Gómez, Gaitán fue excluido. Por otro lado, en contraposición a esta conferencia, se estaba reuniendo también el primer congreso de estudiantes latinoamericanos, en donde se encontraba una delegación cubana que tenía entre sus asistentes a un joven llamado Fidel Castro. Castro y los demás cubanos se habían reunido con Gaitán en esos días y habían logrado que éste les prometiera participar en el cierre del congreso con un acto multitudinario. El 9 de abril estaba programada una reunión con ellos. Fidel y sus compañeros no presenciaron el asesinato, pero fueron partícipes de las sublevaciones de ese día. Gaitán mismo había estado bastante ocupado en ese tiempo. Famosamente se encontraba al frente de la defensa del militar Jesús Cortés, quien había asesinado a un periodista, supuestamente por defender el honor militar. Gaitán convirtió el juicio en una feroz plataforma política, en donde daba discursos poderosos que reunían a la población en torno a la radio todos los días. El 8 de abril, Gaitán logró la absolución del teniente Cortés, y con este aire triunfal pasaría su última noche. El 9 de abril, tras recibir varias visitas para felicitarlo en su despacho, ubicado en el edificio Agustín Nieto, Gaitán salió con sus amigos a almorzar, y en la entrada del edificio fue atacado por un hombre que le propinó tres disparos mortales. El individuo era un joven llamado Juan Roa Sierra, un extraño personaje que, según sus conocidos, era partidario de Gaitán, aunque se había decepcionado de él cuando éste se rehusó a darle trabajo. Roa estaba unido a una secta conocida como el Rosacrucismo, y tenía delirios de grandeza, soñando con encontrar tesoros o huacas, y creyéndose la reencarnación del general Santander. En todo caso, tras dispararle a Gaitán, Roa se alejó encañonando a los acompañantes del caudillo y propinó un cuarto disparo al aire, antes de ser desarmado y detenido por dos agentes de policía. Una multitud se empezó a congregar rápidamente, primero junto al maledio Gaitán, que fue rápidamente puesto en un taxi rumbo a la clínica central, dejando un charco de sangre que empezó a ser recogido en pañuelos por hombres, mujeres y niños desconsolados por lo que acababa de suceder. Gaitán murió al poco tiempo de llegar a la clínica, a pesar de los esfuerzos médicos. De allí la gente dirigió su atención al asesino, empezando los emboladores a atacarlo con sus cajas. Los policías trataron de protegerlo, llevándolo a la cercana droguería granada, esperando que las rejas del local contuvieran a la turba enfurecida. El asesino alcanzó a contestar cuando se le preguntó por los motivos del asesinato, que eran cosas poderosas que no les podía decir. Pero las rejas se dieron de inmediato, y Roa fue tomado por la turba que lo hinchó a golpes. De allí procedió a arrastrar su cadáver, dejándolo prácticamente desnudo y arrojándolo en la puerta del Palacio de la Carrera, a residencia del presidente. De allí empezó la oleada de violencia. El pueblo exaltado se movió de manera descontrolada hacia distintos puntos de la ciudad, y varias emisoras de radio fueron tomadas por quienes querían impulsar el pueblo a una revolución. Por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, doctor Fortenetro Gaitán, mil meses antes, debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Aquí nos apoderamos de la radioinfusora nacional y de las principales excepciones del gobierno. Un enorme pelotón del ejército de la policía no custodia. A poder encender el gobierno sin temor para derrocar este infame gobierno. A poder encender el poder y del Partido Liberal. A la carga, a la carga, a la carga. La revolución colombiana es la izquierda. La revolución colombiana es la izquierda. La gente enfurecida trató de tomarse el palacio de la carrera, enfrentándose a muerte con la guardia presidencial, que trataba de defender a Mariana Ospina Pérez y a su esposa Berta Hernández de Ospina, que apenas habían logrado entrar de regreso al palacio, ya que se encontraban fuera en un evento. Asimismo, la gente logró meterse al Palacio de la Gobernación, al Capitolio, a la sede del periódico El Siglo, al Palacio de San Carlos, al Ministerio de Gobierno, al Palacio Arzobispal y al Hotel Regina, arrojando muebles, máquinas de escribir y papeles por las ventanas, y terminando con prenderle fuego a estos edificios. También atacaron los tranvías, incendiando y volcando varios. La gente además atacaba ferreterías y armerías, para tomar machetes, palos o fusiles y armarse con ellos. Pronto los saqueos, asesinatos, enfrentamientos e incendios se expandieron por varias partes de la ciudad, impulsados además por el consumo de licor. Aunque las fuerzas militares y de policía en general permanecieron del lado del Estado, algunos apoyaron al pueblo rebelde, brindándoles apoyo y armas. La quinta división de la policía famosamente se unió a la rebelión, dejando sus cuarteles como centro de operaciones para organizar un golpe contra el gobierno. Allí se reunieron, por ejemplo, algunos líderes populares gaitanistas y líderes estudiantiles, entre los que estuvo Fidel Casper. En otra parte de la ciudad, una junta revolucionaria con el claro intento de tomarse el poder, se organizó integrando dirigentes gaitanistas, estudiantes y otros activistas de izquierda, los cuales se reunieron en la Plaza de Todos de la Santa María, desde donde se enfrentaron judiosamente a las fuerzas del Estado, especialmente a las del cercano Ministerio de Guerra. Los líderes liberales, entre los que estaban Carlos Lleras Rastrepo y Darío Echandía, se reunieron en la clínica central y tras ser declarada la muerte de Gaitán, procedieron a deliberar sobre qué decisión tomar en medio del caos. Aunque algunos liberales estaban decididos a apoyar una revolución popular, Julio César Turbay, por ejemplo, estaba en la calle con un palo amotinando al pueblo, al final se decidió conciliar con el presidente y se envió una delegación al palacio. Mientras tanto, la situación en el centro se tornó más sanguinaria. Francotiradores en las torres de las iglesias y en la escuela de San Bartolomé, que según algunos eran los mismos curas, empezaron a disparar contra la gente que estaba tratando de tomarse el palacio. Al rato llegaron también los tanques y el ejército, al principio recibidos con júbilo por la gente que pensaban que venían a sumarse a la revolución. Pero para sorpresa de la multitud, los tanques se empezaron a disparar contra la gente en la plaza de Bolívar, dejando múltiples cadáveres. En las horas de la noche, mientras seguían los tiroteos y los incendios, la delegación de liberales, compuesta por Darío Echandía, Carlos Lleras Restrepo, Luis Cano, Plinio Mendoza Neira y Alfonso Araujo, llegó al palacio a conciliar, en principio buscando establecer la llamada Unión Nacional, en donde gobernaran ambos partidos. Aunque también solicitaron la renuncia a Ospina, quien se negó. Laureano Gómez, quien se refugió en el Ministerio de Guerra, llamaba por teléfono exigiendo que Ospina le cediera el poder a una junta militar y tomara como rehenes a los liberales en el palacio. La reunión terminó en la madrugada del otro día, concertando que se debía detener cualquier rebelión, que se le haría algunos ministerios a los liberales y que Laureano saldría del gobierno. El hecho de que Darío Echandía, quien era visto como el sucesor de Gaitán, pasara a formar parte del gobierno como ministro, desanimó a muchos de los rebeldes. En las horas de la noche llegaron los refuerzos militares provenientes de Tunja, que a sangre y fuego sometieron a la ciudad. Tras esto se estableció un estado de sitio total, que terminó la revuelta y salvó al gobierno de Ospina. Al llegar el 10 de abril ya era claro que cualquier intento de derrocar al gobierno había fracasado. Se estiman que los muertos de ese día estuvieron entre los 500 y los 3000, o inclusive más, aunque nunca hubo cifras oficiales. Cientos de cadáveres se acumularon en el cimenterio central, incluyendo el del asesino Roa, para ser arrojados en las fosas comunes. Aunque la destrucción no fue tan extendida como algunos medios quisieron hacerla ver, sí hubo varios edificios que fueron derroídos por los incendios. Algunos observadores extranjeros y locales hablaron de que el centro de Bogotá parecía las ruinas de la Londres bombardeada en la guerra. Pero los disturbios se extendieron más allá de Bogotá y tuvieron algunas repercusiones que trascendieron a los hechos del 9 de abril. En ciudades como Medellín y Cali se dieron intensas revueltas similares a las de Bogotá. En armeros se linchó a un sacerdote acusado de impulsar el asesinato de liberales en sus sermones. En Cúcuta el ejército disparó contra los liberales que estaban protestando en la plaza central. Mi papá fue y nos recogió a Maura y a mí, que éramos las que estábamos ahí en el colegio. Y nos fuimos para la casa a mil, porque en el parque de Santander era donde había la parte más terrible, le estaban echando los tiros y todo. En otras partes se logran establecer elementos revolucionarios más organizados. En Barranca Bermeja, por ejemplo, se estableció una junta revolucionaria que tomó el control de la ciudad por varios días, aunque al final entregó el poder de regreso al gobierno tras enterarse del fracaso de la revuelta en Bogotá. Parte 3. ¿Cuál es el legado de esta fecha? Desde un principio casi todas las partes involucradas pensaron que los hechos del 9 de abril se dieron por una conspiración. El pueblo revelado estaba convencido que el gobierno había asesinado a Gaitán para evitar que éste ganara las elecciones, y las emisoras tomadas por el pueblo difundieron que la policía había oprimido el gatillo, por órdenes de Laureano Gómez o de Ospina en persona. El gobierno por su lado aseguraba que todo había sido un complot comunista, teoría que fue apoyada por el general Marshall y la Conferencia Panamericana, que volvió a sesionar el 14 de abril, haciendo al final una declaración para combatir el comunismo en la región, fundando bajo esta premisa la Organización de Estados Americanos. Por esta razón el gobierno cortó relaciones con la Unión Soviética al poco tiempo. A pesar de esa convicción, el gobierno trajo investigadores de Scotland Yard, que determinaron que Roa Sierra había actuado solo. Aún así esto no convenció a la mayor parte de la población, y aún hoy muchos creen que hubo algo más a fondo tras el asesinato. Y existen elementos extraños, según varios testimonios. El testigo Julio Enrique Santos dice que había uno o dos hombres acompañando a Roa, y según Gabriel García Márquez, que también fue testigo del evento, un hombre extraño fue quien propició el linchamiento de Roa, y huyó en un automóvil rápidamente. Sobra decir que todo esto es especulación. Y aún así aparecieron nuevos elementos extraños. Un supuesto agente de la CIA llamado John Meples Espíritu fue capturado en La Habana a principios de la década de 1960, y fue entrevistado por agentes cubanos que grabaron una declaración en donde el personaje confesaba haber organizado el asesinato de Gaitán, siguiendo la estrategia de contención del comunismo de la CIA. Estas declaraciones han sido tomadas con cierto nivel de incredulidad por los mismos agentes cubanos e investigadores como Arturo Alape, quien al entrevistar de nuevo al misterioso personaje recibió la respuesta de que quizá había exagerado en su declaración. Lo cierto es que la mayor parte de la documentación de la CIA con respecto al Bogotazo aún permanece clasificada, permaneciendo ese halo de misterio alrededor del asunto. Pero más allá de todas estas conspiranoicas discusiones, vale la pena revisar cuál pudo ser el verdadero impacto del Bogotazo. ¿Fue realmente el punto de inicio de la violencia en Colombia? Como ya lo explicamos, la violencia partidista se estaba dando desde antes de la muerte de Gaitán, de hecho él mismo la denunciaba en sus discursos. Pero algo que sí es cierto es que tras el 9 de abril se dieron una serie de procesos políticos y sociales que llevaron a la desdemocratización del régimen conservador de Ospina, lo que impulsó el inicio de la época de la violencia, bajo el Adriano Gómez y luego bajo roja espinilla. Gaitán por su parte cimentó su legado como una figura romántica, vista como el caudillo popular que haría el poder al pueblo y que las élites no dejaron llegar al poder. La memorialización suya, aunque ha tenido pocas instancias oficiales, sí ha tenido muchos escenarios populares. El entierro de Gaitán, que al final se dio en su propia casa, reunió a miles de personas, siendo esta su última gran manifestación. Aún hoy el lugar donde cayó es un punto de peregrinaje. El gaitanismo y los hechos del Bogotazo, por su enormidad popular y su dramático final, dieron inspiración a varios artistas que plasmaron tanto la esperanza y la unidad que trajo el gaitanismo como el horror y la desesperanza con los hechos posteriores. Los artistas Débora Arango, Alejandro Obregón, Alipio Jaramillo y Enrique Grau interpretaron los hechos a través de sus pinceles. La fotografía también tuvo un papel fundamental, con obras como las de Manuel H. Rodríguez, Sari González o Luis Alberto Gaitán Lunga, que dejaron algunas de las imágenes que más se grabaron en la conciencia colectiva colombiana. El cine y la televisión también tuvieron varias obras importantes sobre el tema, convirtiéndose algunas de ellas en clásicos, que sirvieron como base para rememorar y reflexionar sobre los hechos de ese día. Conclusión El impacto de lo sucedido el 9 de abril no debe de ninguna forma ser subestimado. Por un lado, fue el punto cúspide de la desigualdad social, impuesta en el país a través de la represión oficial, lo que resultó en un estallido de venganza por parte de un pueblo que había visto truncada a su única esperanza. Si el gaitanismo hubiera o no cumplido con esas expectativas, resulta irrelevante al pensar que, de todas maneras, fue uno de los pocos movimientos políticos en poner en el discurso las necesidades del pueblo raso. Y aunque con esta expresión de dolor colectivo sí se trató de lograr una revolución popular, al final las circunstancias de ese día llevaron a una dura represión por parte de las fuerzas del estado, profundizando el antidemocrático régimen conservador. Los ciclos de violencia anteriores y posteriores al 9 de abril al final terminaron favoreciendo a esa clase política que el gaitán tanto denunció, revictimizando a esas bases populares que aún hoy buscan justicia. Bueno amigos, y eso fue todo por hoy. El tema de hoy fue un poquito complicado, así que los invito a que lean un poquito más al respecto. Un libro que recomiendo bastante para eso es este, El Bogotazo, Memorias de un Olvido de Arturo Alape. También como vieron hicimos algunas entrevistas inéditas para este video. Los invito que si tienen historias sobre El Bogotazo, pues de sus padres, abuelos o de ustedes mismos, las dejen en los comentarios o en las redes sociales. Una vez más les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita para las notificaciones. También no olviden seguir nuestro podcast en Spotify aquí en YouTube y nuestra página web en viajeroseneltiempo.com. Nos veremos muy pronto para un nuevo viaje en el tiempo.